Y yo que no creía en el amor Que no había nacido para eso De pronto estoy cambiando de opinión Desde que tú me diste el primer beso Y yo que era escéptica, yo no De ti estoy con el agua hasta el cuello Me tienes inundado el corazón Con esto que yo siento y que es tan bello Literal Estás en cada parte de mi mente Me río sola como adolescente Hoy le doy la razón A lo que del amor dice la gente Literal Por ti yo cambio todo lo que tengo Por ti si meto las manos al fuego Por ti aprendí a decir Te quiero Música 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 Estás en cada parte de mi mente Me río sola como adolescente Hoy le doy la razón A lo que del amor dice la gente Literal Por ti yo cambio todo lo que tengo Por ti si meto las manos al fuego Por ti aprendí a decir te quiero Te quiero Te quiero